Sonido Fantasma Fantasma César Juárez César Juárez El señor espectáculo lo creó Y ahora evoluciona para ustedes Fantasma De César Juárez Quiero ver bailar a todos A todos mis aigados Para el sonido Latin Brother Que nos acompaña hoy bailando como nunca Cubia de los toques Toques Para el toque Todos los toques Para el toque Haciendo Para el toque Gracias. 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 Gracias.